Muchas gracias por la invitación a don Antonio Vereda, la Fundación FIDE, muchas gracias a Natalia por la organización, muchas gracias a Héroes de Cavite y al Colegio de Ingenieros de ACO para acogernos. Muchas gracias a Alberto y a Marcelo y a don Antonio por compartir mesa conmigo, amigos que comparten mesa y comparten muchas tesis. Que llevo desde el cambio de siglo, muchos años, dando vueltas a este tema, el borrado de la filosofía española por la Europa antihispana. Y si digo Europa antihispana, es que son todos los países fuera de España los que pecan de este problema. Un borrado sistemático, además. Hay quien dice que no hay filosofía española y yo contesto, hay quienes no la quieren ver. Yo daré unos ejemplos puntuales de innovación filosófica en el llamado siglo de oro, deberíamos decir los siglos de oro, son dos siglos. En esta España la filosofía estaba muy viva. Quiero decir, hubo bastante reflexión filosófica y textos que la plasman, pero no como aquella estatua de Rodin, del hombre desnudo pensando solipsistamente, hombre solo. No. Hubo reflexión dialéctica. Esta filosofía muy a menudo tenía implicaciones prácticas. O sea, filosofía prácticas sobre lo que se estaba haciendo, por ejemplo, políticamente, la teoría política, con el objetivo de ir mejorando permanentemente el plan, lo que podríamos llamar el ortograma imperial, con expresión de Gustavo Bueno. Hubo varias líneas de innovación filosófica, como he dicho ya en lo político, teoría política sobre el poder político, como gobernar el Estado, el naciente imperio, Victoria, por ejemplo, como educar al futuro rey o reina. Hay muchos espejos de este género literario, como, por ejemplo, el reloj de Antonio de Guevara, las mismas instrucciones que da Carlos V a su hijo, de cómo, luego hay escrito sobre cómo controlar al rey, evitar la tiranía con el padre Mariana. Luego, también se planteaba cómo educar a las futuras élites, aprovechando su talento, es decir, fundamentos de la meritocracia hispana para la comunidad científica. De esto hablaré un poco sobre la educación de la élite en Duarte. Se planteaba también sobre cómo plantearse correctamente en una sociedad moderna, cómo poder sobrevivir en una sociedad moderna, porque ella era sociedad moderna, Gracián. Pero cuando las máquinas, o sea, los ingenios, por ejemplo, los molinos de viento, ingenios para subir el agua a la ciudad, y hasta había un ingenio para sacar las perlas del Caribe, cuando estos ingenios estaban inmediato en la vida, se planteaba la pregunta filosófica por el ser humano, su alma, su cuerpo, si el cuerpo es mera máquina, y en qué se distingue el alma humana del alma de los animales, como planteaba Gómez Pereira, también muy interesante. Había teoría, la línea de la teoría de derecho, que llevaba al derecho internacional, los derechos humanos. También hubo una filosofía muy teórica, que solo quiero mencionar, porque aquí hay grandes expertos, Victoria, Báñez, Molina, Suárez, la neoescolástica española, que se planteaba que el hombre ahora estaba en el centro del mundo. Ahora se había hecho un cambio esencial. Y eso influyó luego, no lo voy a hablar mucho aquí, porque rompería el tiempo. Eso luego influye en Wolf, luego influye en Kant, y hasta llegar a Heidegger. Vale, lo que voy a hacer aquí es plantear primero qué es la filosofía, porque desde la filosofía de Gustavo Bueno, yo creo que es la filosofía hispana de la actualidad más potente, la filosofía se considera un saber de segundo grado. Es decir, los ingenieros, para dar un ejemplo, los ingenieros construís ciudades, y estas ciudades luego existen en el mundo, lo llamamos progresos, esta construcción, y luego hay conceptos científicos, desde las varias ciencias, conceptos de la ciudad, que sería, por ejemplo, el concepto sociológico de la ciudad, el concepto histórico de la ciudad, el concepto económico de la ciudad. Y de allí, estos son conceptos. Luego hay que hacer el regresus a las ideas. Automáticamente lo hacemos, lo hacemos permanentemente. Estamos pensando en la idea de la ciudad, lo tematizamos muy rápidamente, y esto es una idea la que intenta cruzar todos esos conceptos históricos de la ciudad, económico, etcétera. Esa es una idea filosófica de la ciudad. Y ahí está lo que se trata filosóficamente. O sea, que siendo en el campo que voy a hablar ahora mismo, quiero defender que aquí hay una práctica política diplomática en el siglo sobre todo XVI, XVII, que luego se tematiza en unos escritos que hay que considerar claramente como filosóficos en el siglo de oro, que es una reflexión sobre prácticas que estaban haciéndose. O sea, que nos preguntamos cómo llegó la reina Isabel, primera, la católica, a tener tan claro que los indígenas en los territorios recién cubiertos había que protegerlos. Tenía tan claro que son seres humanos iguales a nosotros. Ella los consideraba personas. Pero ¿por qué llegó a esta idea? Porque se dejaba consultar. Estaba en relación permanentemente con unos pensadores, no solo, sobre todo, escuchaba, bueno, lo hablaba mucho con sus doncellas, también hay que decirlo, con sus doncellas y damas. Y había grandes personas como, por ejemplo, Beatriz de Bobadilla y Beatriz Coleina, que no hicieron solo clases de latín. También prácticamente podríamos considerarles seguramente como consejeras en lo político de Isabel. Pero bueno, lo importante es que también estaba en contacto con catedráticos en las universidades como Salamanca y la de Alcalá. De esto sabe muchísimo Julio Enche, que está aquí presente, y que estos catedráticos hicieron innovaciones en el pensamiento que ella impulsó y que apoyó. O sea, era una relación mutua. Y después, Victoria lo fundamentó filosóficamente. También fichó a Dedeza, por ejemplo, que mencionó mucho Julio Enche. Antonio Guevara estaba estudiando en aquella casa de la reina de Isabel la Católica y pudo transmitir, ahora voy a hablar un poco de la práctica de la educación, que también es muy interesante, y el pensamiento sobre la educación, que es un pensamiento filosófico. Antonio Guevara estaba estudiando en aquella casa de la reina de Isabel y pudo transmitir el pensamiento y la práctica educativa en la corte de Isabel la Católica a la corte de Carlos I, el nieto de Isabel. Guevara, en su reloj de príncipes, reflexionó filosóficamente sobre esta práctica educativa de Isabel. Entonces, allí él subraya que el rey ha de hacer caso a los mejores del reino. Carlos lo hizo, hizo caso a los mejores del reino y sabemos que estaba el día de lo que se hablaba en las universidades y que sabía lo que hablaba y escribía Victoria. Encargaba Carlos a Sepúlveda y Domingo de Soto discutir con las casas en Valladolid. ¿Y esta junta acaso no era un debate filosófico? Más tarde volviendo a lo de la educación más tarde un médico humanista hay muchos médicos humanistas que realmente son filósofos el caso de Juan Huarte de San Juan. Si volvemos hubo una imagen dos imágenes anteriores aquí lo tenemos. ¿Vale? Es una teorización sobre la práctica educativa en la corte y en la universidad pero se centra con el examen de ingenios para las ciencias de 1575 él está haciendo filosofía no sólo por sus citas a Aristóteles sino porque basándose en la práctica de la enseñanza universitaria de la formación de excelencia en la corte desde Isabel por una parte por otra parte se va pasando también en las ciencias de la época especialmente en la medicina. Huarte de allí saca una teoría transversal para fundamentar cómo se puede aprovechar los diferentes talentos de las diferentes personas para cada una de las ciencias. para formar las futuras élites en las ciencias para que ellas para las que tengan cada uno la mejor aptitud y Huarte hace todo esto con una clara visión política educativa para fundamentar luego a esta base la meritocracia para el bien común del Estado. o sea una educación que se basa en la capacidad de cada persona da lugar a que cada persona pueda encontrar su puesto puede encontrar qué ciencia voy a estudiar esto le guía para su puesto en la sociedad y esto es la base para lo que podríamos llamar eutaxia que es la buena organización de la sociedad si Huarte escribió su examen de ingenio para las ciencias en España en el siglo dieciséis para fomentar la meritocracia en su patria este valor práctico del texto estaba en la parte teórica estaba absolutamente en la vanguardia de las investigaciones médico-psicológicas del momento y esta obra tuvo un impresionante éxito internacional aquí tenemos a la izquierda la edición de 1575 que se publicó inmediatamente muchísimas veces en España pero inmediatamente salió al exterior a los otros países dentro de lo que llamamos Europa en 1580 por ejemplo se publicó en francés en Lyon en el 82 poquísimo después en Venecia en el dialecto italiano veneciano en 1594 en inglés en Londres en 1622 y aquí en la siguiente imagen tenemos la versión en latín y eso es una cosa curiosa llevaba ya 40 ediciones este libro por toda Europa cuando era un absoluto superventas que llevamos ahora 90 años con el invento del ingenio de la imprenta con ediciones en Lyon Venecia París Londres y Wittenberg etcétera cuando en el sacro imperio concretamente en Sajoña se publica una traducción a la lengua científica del momento porque el libro se había escrito en español entonces hay un autor un traductor que en 1663 lo publica en latín lo tenemos aquí a la izquierda fíjense como el traductor que se llamaba Joaquín César en la portada del Scrutinium Ingeniorum aquí tenemos la segunda edición la primera sería de 1622 esta es la de 1637 sustituyó el nombre de Huerte por su propio pseudónimo que es el sacio mayor este proceder desleal poniendo el nombre de Huerte solo en el prólogo en la página no sé cuánto siete o algo así este este proceder desleal de sostituyó el nombre de Huerte por su propio se convirtió la obra en un plagio más allá de lo que en la época era poca la protección de la propia intelectual pero esto ya era dar una vuelta de tuerca Huerte y su examen dejaron su impronta en muchas obras llegaron hasta publicarse durante muchísimo tiempo hasta llegar a Lessing a través de su y Lessing a través de Lessing a Herda y luego a Schottmauer ya lo mencionó ahora Alberto y que Lessing una vez publicada su obra dejó de mencionarlo lo curioso es no sólo que se coge se cogen las ideas y luego desaparecen en un momento determinado como aquí en el caso de Lessing sino también la interpretación suele cambiar suele cambiar lo que lo que se entiende por ejemplo aquí en Huerte tenemos un ingenio que es más o menos lo que la persona ingeniosa con talento mientras que en la tradición desde la francesa hacia la alemana se reinterpreta como genio espiritualista como un creador cultural inspirado vale me tengo que saltar bastantes cosas porque me he excedido quiero mencionar dos ejemplos y ya la conclusión vale el mencionar o sea muchas veces no solo se se interpreta de otra manera sino a veces hasta se censura como se casa de la idea de Mariana que defendió el tiranicidio en el momento que un rey se convierte en tirano se cualquier vasallo puede matarlo y esta teoría se publicó también en Francia por ejemplo y en Francia se quemó el libro en plaza pública me salto el caso gracia que era interesante menciono rápidamente el caso de Gómez Pereira que defendió una cosa que le sonará pienso luego existo entre otras cosas que defendió y esto es la siguiente imagen vale aquí a la izquierda tenemos la edición del bueno no sabía que nombre ponerle le puso el nombre en Antoniana Margarita en honor a sus dos padres y esta edición en latín no salió hasta el año 2000 cuando la fundación Gustavo Bueno financió una traducción de José Barreiro que lo tradujo al español lo importante es que el joven un joven estudiando en un colegio jesuita la FLECH en Francia había oído estas tesis entre otras lo de pienso luego existo y que luego lo hace suyo y este señor se llama Descartes Descartes pasa por esta metodología de poner en duda la duda metodológica pasa a ser el padre de la filosofía moderna en todas las historias de la filosofía moderna y que se olvida totalmente de la idea de que viniera de un filósofo español que es Gómez Beireira vale así hay historias varias por ejemplo Hugo Grocio sí que cita en sus textos a Vitoria y a Baltasar de Ayala y otros autores en su texto pero parece que nadie lea a Grocio y así costó muchísimo tiempo hasta que se reconociera que el derecho internacional tiene algo que ver con un pensador español ya mencionó ahora Alberto muchos nombres que Hobbes Locke Grocio Pufendorf Uso y Descartes quien no ha bebido de alguna de las fuentes españolas parece que ninguno de Victoria Gómez Pereira de Huarte de Molina o Suárez todos ahora la pregunta para terminar rápidamente la pregunta por qué las historias de la filosofía moderna suelen hacer este salto por encima especialmente de los filósofos del siglo XVI y XVII especialmente XVI español borrando sus aportaciones a la llamada filosofía moderna bueno podríamos argumentar con la envidia pero es un sentimiento esto no aporta mucho España era un rival a abatir era en una cuestión de la dialéctica de los estados y sobre todo la fundamentación de cada nación europea tenía que hacerse en contra de España que era una España imperial tienen que borrar las huellas de España en Italia por ejemplo en Nápoles en Milán en todo el mundo intentan borrar las huellas pero sobre todo en filosofía porque es una cuestión de prestigio filosofía es gran prestigio y hoy no hoy hay en la filosofía no hispana estamos en una situación muy rara porque es y suele ser idealista y espiritualista y yo creo que está en un callejón sin salida esta filosofía porque con Godin con Rodin este pensador romántico solo y pensativo es si es filósofo no llega a ninguna parte va a espaldas a la realidad y lo interesante que quiero transmitir aquí es que hubo muchos filósofos españoles que no dieron la espalda a la realidad que hasta criticaron fueron críticos con los gobernantes fueron dispuestos a decirles críticamente cómo mejorar la eutaxia la buena organización de la sociedad y es una tradición que llega hasta nosotros y yo creo que en el mundo actual para terminar no necesitamos un lugar no necesitamos genios en el mundo actual requiere ingenios personas ingeniosas más que genios supuestos genios y ahí está la filosofía española desde el siglo XIX hasta hoy en día con la filosofía de Gustavo Bueno muchas gracias la católica en América y su preocupación por que aquellos hijos sean iguales que los que los suyos que los españoles y que bueno evangelizarles para que no hubiera duda viene yo creo que viene a España ya de antiguo porque cuando los visigodos llegan a España conquistan España están los hispanos romanos y Leo Vigildo ya permite unos matrimonios mistos en esa época entre godos hispanos romanos y de hecho luego su hijo adopta la religión católica como la religión de España con lo cual bueno no sé creo que está muy ligado la fe católica con el mestizaje y con la conquista de América la pregunta es pues no sé si estoy equivocado o no estoy equivocado que Isabel no empieza de la nada Isabel y se pasa de los bueno vosotros lo sabéis mejor que yo pero Isabel no empieza de la nada se pasa de una larga tradición que va recibiendo y con Dereza por ejemplo habla de estas cosas y sabe que la persona empieza a ser importante bueno yo brevemente yo creo que por ser breves que estamos más de tiempo ya sé hay que ir al café pero a ver el mundo hispánico es algo muy curioso que no lo he valorado y que tiene unos orígenes bastante remotos no me quiero ir pero hay una Hispania prerromana a la que no hacemos mucho caso pero griegos y egipcios decían que la cultura venía de occidente para los griegos y egipcios se le ponen así que occidente era España que era el fin del mundo tartesos bueno no quiero hablar más realmente claro todo lo que pasa en el siglo XVI que es el siglo más importante del siglo occidental no pasa por casualidad en España había habido cosas muy interesantes entre ellos también lo que pasó en el reino visigoto en el siglo XIX asistimos de la mayor organización política que se ha constituido jamás en la historia de la humanidad y ahora con lo que ha dicho el señor Gullo veo que van a por lo que no se pudieron cargar que es la unidad de la lengua que es el cemento o el mimbre que nos mantiene a todos viendo el mundo junto con la religión y el idioma es lo que nos hace pensar lo mismo el que crea o el que no crea pero básicamente nuestras raíces son cristianas y hispanas entonces piensas en un idioma las palabras son los ladrillos por eso es tan importante que no sepamos pensar o que borren esa manera de pensar muchas gracias por su intervención que la he visto súper agobiada con el tiempo eso era lo principal bueno efectivamente la fragmentación lingüística está en marcha se ha puesto en marcha un proceso de fragmentación lingüística que comenzó de forma efectiva en Bolivia cuando el señor Evo Morales decide partir Bolivia en 18 pedazos curiosamente era los mismos 18 pedazos que propone partir Bolivia al Congreso Comunista de 1930 y la fragmentación lingüística siempre históricamente en la historia se puede comprobar conduce a la fragmentación política así que ese proceso de no ser detenido y ya ha comenzado conducirá en el largo plazo estratégico a una nueva balcanización y las repúblicas hoy existentes dejarán de existir y darán paso a una república Guajir una república Quechua una república Aymara una república Uraní una república Mapuche y así quien sabe qué cosa así que por eso esto no es una discusión simplemente histórica académica sino que lo que está en juego acá es el futuro político de la hispanidad que desaparecerá el futuro político de esas repúblicas que desaparecerán y se convertirán en segmentos anónimos del mercado mundial lo mismo en España con lo que son los indigenismos españoles es decir el gallego el vasco el catalán que reproducen en España lo mismo se entiende que en América muchas gracias yo quería intervenir si es posible porque como profesora que he estado bastante tiempo en el instituto de educación secundaria he comprobado como digamos año tras año se van se van incorporando alumnado de origen hispánico y alguno de ellos son ya españoles de segunda generación cuyos padres son hispanos y eso lo he percibido el curso pasado y lo he percibido a lo largo de todos estos años entonces yo en relación a lo que ha dicho el señor Ullo pues veo también una ventana que se abre una ventana se abre un cierto futuro que beneficia a esa conectividad de la que hemos hablado porque esos chicos esas chicas lo que usted está diciendo un capítulo específicamente sobre eso si el libro ahí lo va a encontrar el capítulo final dice eso es redundante lo que está diciendo lee el libro ahí está no, yo le digo que realmente como profesora he verificado esto que realmente esa conectividad se puede reabrir simplemente que no está todo tan importante me parece muy bien lo leeré lo leeré